A los 28 años de historia de radio y televisión del Neuquén, mi historia. Lo que no recuerdo es en qué época ni en qué año, porque por ahí sí tengo que especificar año, realmente sé que hace muchos años atrás. Pero bueno, nuestra relación comienza porque la música nos ha ligado con muchas personas, con muchos seres, muy buena gente. Y a través de la vida, bueno, acá en la región nos hemos emparentado en esto que es la difusión y el trabajo de radio y televisión del Neuquén, que nos ha permitido siempre llegar a nuestro público, a nuestra gente y con quienes hemos realizado muchísimos trabajos. Pibes, sentate ahí, necesito hablar con vos. Hay un par de cosas que te quiero decir, ojalá mentirás. Hablemos de eufonía, hablemos de lo que recientemente habíamos hecho para Activate, con Mara, con Luis Orona, con... Bueno, si me pongo a nombrar no quiero dejar a nadie fuera de todo el grupo de gente y con el que hemos trabajado a lo largo de todos estos años. Pero para nosotros ha sido un gran respaldo el hecho de habernos permitido estar más cerca de la gente a través de este medio.